Amigos de Dónde es el plan, soy Raymix y el plan es este viernes en las 200 representaciones de Lagunilla, mi barrio, me toca ser el padrino de develación de la placa, así que acompáñenme. Me siento muy contento, muy afortunado de que me hayan invitado, 200 representaciones de una obra que habla de un éxito y que lo compartan conmigo, pues es algo muy bonito, ahí voy a estar este viernes y pues la invitación de la gente, a que acompañe a estos grandes artistas del cine y del teatro mexicano. Sí, hasta no tengo entendido, efectivamente. Todavía no he platicado con mi equipo para saber qué es lo que vamos a presentar, seguramente será como un medley o algo así, estoy todavía en esos preparativos, pero definitivamente va a ser algo muy bueno que vamos a presentar. Pues mira, yo a Violeta tuve la oportunidad de conocerla, estuvimos participando juntos en un concurso de baile, como lo dices, y me cayó muy bien, la verdad, es muy talentosa, es muy trabajadora, y después fue invitada a participar en esta gran obra de teatro y entonces ella pensó en mí, me dijo, oye, pues ponemos las canciones de Rhymix, pues hay que invitarlo, entonces así fue como se dio. Sí, yo la vi desde sus comienzos, la primera semana hace casi un año. Muy bonita, me gusta, me gustó mucho el trabajo de escenografía, iluminación, maquillaje, todo eso, me pareció un trabajo muy bien elaborado. Bueno, pues definitivamente muy bien, yo pienso que está muy bien lograda la obra, no por nada está logrando las 200 representaciones, y sobre todo pues yo me siento muy contento que sé que canciones mías las ponen también en los intermedios, en el intro, entonces pues yo también formo parte de esas presentaciones. Mira, yo nunca he ido para allá, pero obviamente sé que existe, yo lo que sí te puedo decir es que sé y obviamente, al menos Tepito conozco muy bien, ahí sí, entonces son barrios hermanos, son tradición, son cultura y son barrios que nos identifican como habitantes aquí del centro de México, porque básicamente aquí somos los dueños de las tortas y las quesadillas sin queso, entonces eso es lo que nos identifica. Me acuerdo que cuando era niño, mi papá me llevó, es que tiene muchos años, y fue para los Reyes Magos, entonces fue para ayudar a los Reyes Magos y compré un tanque de guerra, un juguete. Fíjate que yo no soy tan fan de la cerveza, pero bueno, si tuviera que tomarlo, me gusta mucho combinar lo salado con lo dulce, entonces seguramente te llevaría dulce, algo dulce, no sé, gomitas o algo parecido. Bueno, no lo había pensado, obviamente decir que me gustaría, pues la respuesta sencilla decía, podría decir claro, sí, pero requiere un trabajo muy elaborado, entonces no lo sé, o sea, no sé si sería posible, al menos en el tiempo corto, debido a que pues tengo juego, más cosas, ¿no? Entonces, pero sí, estaría interesante hacer. Mira, en eso estamos, ahorita este año lo arranqué en Estados Unidos, tuve tres presentaciones en Nueva York, afortunadamente nos fue muy bien, y el próximo jueves estreno una canción que se llama Ay, qué dolor, el viernes estaré en Lagunilla, Lagunilla de mi barrio, y después en marzo más o menos, yo creo que ya voy a estar presentando el álbum número 5 de mi proyecto, entonces este año va a estar interesante. Yo creo que sí, mira, acabo de presentarme en el Politécnico, que es mi casa de estudios, estuve en diciembre, entonces vamos a, voy a armar el plan a ver qué podemos hacer, pero definitivamente la Ciudad de México, pues es, es mi casa. Bueno, definitivamente porque va a estar Rhymex, porque se van a develar, se va a develar la placa de 200 presentaciones, es decir, es una presentación bastante icónica porque son 200, 200 presentaciones, y estoy seguro que incluso los actores van a sentirse un poco nerviosos porque obviamente, pues es, es el foco, ¿no?, de a ver qué tal, va a haber diferentes personalidades, seguramente el público pues estará muy emocionado y también voy a estar yo cantándoles algo de lo mío, entonces vayan, tienen que ir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!